Música Pintor sufrió un accidente al caer de un andamio a 4 metros de altura, golpeándose la cabeza contra el pavimento a unos metros del parque Pivila de Ciudad Valles, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital General. Los hechos se presentaron la mañana de este miércoles en la intersección de las calles Progreso y Juansarabia, en el interior de un autolavado, acudiendo paramédicos para atender la emergencia. El herido fue identificado como Noé, quien se encontraba pintando y se enredó con una manguera cuando estaba arriba del andamio, lo que le hizo perder el equilibrio y caer de 4 metros de altura, golpeándose la cabeza contra la banqueta. Socorristas le brindaron los primeros auxilios, pero por la gravedad de las lesiones en la espalda y la columna, además de la cabeza, fue trasladado a un socomio para su atención médica. Con imágenes de Sergio Compeán, información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios. Gracias por ver el video.